El 21 de noviembre de 1975 llegaría a los oídos del mundo el cuarto fonograma de la banda Queen a Night at the Opera. 43 minutos con 2 segundos de logro entre arte y tecnología. Queen había encontrado éxito internacional con su sencillo killer Queen, parte de su tercer álbum, Sheer Heart Attack. Sin embargo, Queen estaba en bancarrota. Esto debido a un mal contrato con Trident Studios y Norman Sheffield. La dirección creativa que tomaron fue un riesgo, como ellos mismos lo dijeron, make or break. O sea, o la hacían o se despedían de la carrera de la música. Después de despedir a Norman Sheffield acusado por robo, Queen contrató a John Reed, el cual, una vez firmado su contrato con la banda, les dio la orden que fueran de inmediato al estudio a crear el mejor álbum de sus vidas. El resultado, una producción que rompería cualquier tipo de estereotipo de la industria del hard rock. La grabación del álbum Anaida Teópera tomó lugar en 7 distintos estudios entre agosto y noviembre de 1975, comenzando con 3 semanas de sesiones de composición y ensayo en una casa rentada en Hertfordshire. Queen conoció al productor Roy Thomas Baker y al quinto no oficial integrante de la banda, el ingeniero de audio Mike Stone en el estudio 1 en Rockfield Studios en Londres. Y para finales de agosto, Queen también visitó Lensdowne, Sarm, Roundhouse, Scorpio Sound y Olympic Sound Studios. La meta de Queen y todo el equipo de producción fue llevar al límite el estudio de grabación. Los integrantes tenían distintas características musicales, pero ojo, ellos no eran un ensamble musical, eran una banda, eran amigos. Juntos era una armonía tanto de amistad como de una banda musical. Una de las características únicas de Queen es su capacidad vocal, porque ojo, ellos no nada más tenían a un gran cantante como Freddie Mercury, en realidad tenían a tres grandes cantantes. Imagínate esto, Freddie Mercury tenía un rango tonal de cuatro octavas, o sea, Freddie Mercury podía cantar desde fa índice 2 hasta mi bemol 6. Para que nos demos una idea, en un ensamble coral necesitas el bajo, necesitas el tenor, necesitas el soprano y necesitas el alto para tener lo que Freddie Mercury era capaz biológicamente o físicamente por sí solo. Y por si fuera poco, Roger Taylor tiene un rango tonal de tres octavas, es capaz de cantar desde mi índice 2 hasta mi índice 5. Y Brian May es capaz de cantar desde fa índice 2 hasta sol 5. Una de las firmas de Queen en el estudio de grabación es la técnica Overdubs, o sea, es hacer capas y capas y capas sonoras grabando en tracks, o sea, en los canales que podamos meter en las consolas, ellos siempre cantaron los tres al mismo tiempo. Quedó plasmada la capacidad vocal y tonal y creativa de ellos tres como un coro, porque imagínate, cada vez que hacían un Overdub, metían tres voces a la cinta magnética de grabación, y así subsecuentemente hasta llegar a arreglos de 36 voces. Súmalo con el rango tonal que ya mencionamos y tienes coros dignos de Carmina Burana, o Una noche en la ópera. Fue uno de los primeros discos en grabar en cinta análoga a 24 tracks el modelo Una Studer A80. Debido a que las sesiones tuvieron lugar en distintas locaciones, las técnicas de producción musical fueron evolucionando de sesión en sesión. Después de asentarse en el mítico Rockfield Studios, Roger Taylor montó su kit de batería en el Live Room. John Deacon dejó listo su Ampli Marshall Bass Stake en el lado opuesto del Live Room, justo al lado de la ventana del cuarto de control que interconectaba visualmente el Live Room y el Control Room. Brian May seteó su equipo de guitarra en una cabina aislada, y un amplificador que le construyó John Deacon, usando una tarjeta de circuitos de una radio portátil Supersonic PR-80 y una batería de 9 volts. Freddie Mercury siempre estaba sentado en el piano, también cerca de la ventana del control room. La técnica de microfonía que usaron para grabar la batería de Queen fue usando los micrófonos AKG-D112 en el bombo, un Neumann U67 y un U87 para grabar la tarola. Usaron los micrófonos Neumann U67 y U87 para grabar tanto los toms como los overheads. También usaron una técnica de microfonía estéreo usando Neumann U67 y U87 para captar toda la imagen y panorama del kit de Roger Taylor. El bajo de John Deacon fue grabado usando una caja directa y también grababan el gabinete Marshall de su bajo alternando microfonía Electro Voice 666 y Neumann U67. Usaron también técnicas de microfonía estéreo tal como la batería para grabar el piano ejecutado magníficamente por Freddie Mercury. Fue grabado usando microfonía estéreo Neumann U67. Hemos hablado de todas las técnicas y objetos que se usaron, pero en mi no humilde opinión, el objeto electrónico que le daría un color primario a la banda sería construida por las propias manos de uno de sus integrantes, la guitarra Red Special. Inspirado por los sonidos de las ballenas y los delfines, a la edad de 16 años, Brian May junto con su señor padre, Harold May, crearon la guitarra que sonaría en todas las canciones de Queen, The Fireplace, The Old Lady, que terminaron nombrando la roja especial, la guitarra Red Special. Una guitarra con un tono único, resultado del uso de centenarias maderas inglesas, roble y caoba. Tiene un total de 24 trastes, es decir, cada cuerda tiene un rango de dos octavas, con tres pastillas single coils a simple vista, pero con muchos switchers que permiten múltiples y complejas configuraciones de bobinas e inversiones de fase eléctrica. A comparación de una Fender Stratocaster, que tiene cinco, más dos potenciómetros independientes de tono y volumen, originalmente costó menos de 20 libras inglesas. Hoy, a finales del 2022, se calcula su valor que oscila entre los 5 a 10 millones de dólares. Baker experimentó con peculiares técnicas de grabación para crear efectos únicos. Por ejemplo, logró el efecto de acelerar el solo de guitarra de Prophet Song, pausándole y poniéndole play mientras imprimían la grabación en la cinta magnética. Para capturar el efecto de megáfono en el tema Lacing on a Sunday Afternoon, Baker grababa la voz de Mercury, la mandaba de regreso a Live Room a través de audífonos, los cuales los metía en latas. Y esto era microfoneado alrededor, el cual grababa esta textura estética, ahora parte de un sonido legendario. Los micrófonos también eran sujetados por superficies no convencionales para obtener un sonido más nasal. Y todo funcionó. Sigue siendo una grabación vigente. Después, Queen empacó todos sus instrumentos y se dirigieron a SARM Studios con Baker para mezclar el álbum, donde usaron una consola Trident B. Esa consola era el segundo modelo B-Series que Trident hizo para Malcolm Tuft. Era una gran mezcladora con un sonido único. ¿Por qué? No se sabe. Pero cuando esta consola se revendió, fue descrita como la consola en la cual se grabó Rhapsody a Bohemia, Bohemian Rhapsody. Obviamente generando mucho más dinero por el cual pagaron en un principio por esta consola. El álbum tuvo todo el tiempo del mundo con su financiamiento. Sin embargo, el tema que rompería la cultura sería grabado en únicamente cuatro horas. Bohemian Rhapsody es la canción más streameada en las plataformas en demanda musicales de internet. Además, ellos hicieron el primer videoclip de rock con este tema. Fue grabado con equipo de televisión de unidad móvil. La imagen es tan icónica como la música. Este es el momento eureka de Queen, el parteaguas de su carrera. La leyenda dice que cuando le pusieron a los ejecutivos de la disquera, Bohemian Rhapsody la rechazaron. Dijeron que no iba a funcionar, que era un desastre, que no iba a ser incluida en el disco. Pero Queen sabía perfectamente lo que tenía en sus manos. Se vieron con su amigo, el DJ de radio, Kenny Everett, al cual le dieron una copia de Bohemian Rhapsody, pidiéndola que la tuviera en el anonimato, el cual les hizo perfectamente caso y la pautó sin cesar durante dos días. La canción fue un rotundo éxito. Y con este hecho, el destino de Queen como una de las mejores bandas de rock de la historia estaba sellado. A Night At The Opera lanzó a Queen al super estrellato. El álbum alcanzó el número 4 en las listas de Billboard de Estados Unidos. En 1977, el disco recibió dos nominaciones a los Grammys por Mejor Performance Vocal de Pop y Mejor Arreglo Vocal. A Night At The Opera fue el primer álbum multiplatino en los Estados Unidos y vendió 6 millones de copias en todo el mundo. Hasta el día de hoy, Bohemian Rhapsody se mantiene como uno de los mejores sencillos de ventas en el mundo. El álbum es sin duda a Queen en su máximo nivel de sus máximas características, como compositores, como arreglistas, como ejecutantes y productores. El disco más caro jamás grabado hasta su momento, el día de hoy, costaría alrededor de medio millón de dólares. Queen fue una nueva generación de músicos que pudieron tener una alineación histórica de cuatro mentes creativas, con canciones que evolucionaron de éxitos a himnos. Brian May define este álbum como algo grande, algo importante, algo con significado. En conclusión, este álbum es un manifiesto artístico, uno que salvó a un grupo de amigos de la banca rota y los llevó a los niveles épicos de la historia del arte. Si tienes sugerencias de temas, te gustó la información que viste, compártela, suscríbete a mi canal, escríbelo en los comentarios y dale like a este video. Adiós. Y este video te lo dedico a ti, hermano amado. Adiós. 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 Gracias.